Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como configurar las APN de Vitell en Perú, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, las APN es un conjunto de códigos o configuración con la cual nuestro teléfono móvil se conecta con nuestra operadora, esto para poder garantizar internet, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de las APN, aunque eso sí, algo que debes tener muy en cuenta es que las APN van a variar muchísimo dependiendo de la operadora que estés utilizando y dependiendo del país donde las estés utilizando ya que por ejemplo las APN de Movistar, ya sea en Colombia, no es la misma APN que se utiliza en México por esa razón debes estar muy atento de las APN que vas a colocar en este caso te voy a explicar las APN de Vitell en Perú en este caso te voy a explicar las APN de Vitell en Perú para que te puedas conectar a la red 3G y 4G y puedas tener acceso a datos móviles sin ningún tipo de problema y es que déjame decirte que lo único que vas a necesitar es dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en el apartado de configuraciones acá en configuraciones vas a buscar la opción de tarjeta SIM y redes móviles ahora simplemente vas a ingresar en tu tarjeta SIM y acá adentro en la parte inferior vas a ver una opción que dice nombres de puntos de acceso vas a ingresar allí y como puedes ver en caso de que te aparezcan algunas APN simplemente vas a venir en la parte inferior donde dice reestablecer para que así las APN puedan volver a su estado original pero supongamos que no tienes ninguna APN en este caso deberías agregar una APN para esto te vienes en la parte inferior donde dice APN nuevo y acá vas a colocar los siguientes parámetros en el apartado de nombre vas a colocar VTEL INTERNET luego le das en aceptar en APN vas a colocar VTEL.PE VTEL.PE le das en aceptar en PROXY lo dejas en no definido PUERTO lo vas a dejar en no definido NOMBRE DE USUARIO no definido CONTRASEÑA no definido SERVIDOR no definido MMSC no definido PROXY de MMS no definido PUERTO no definido MSC le vas a colocar 716 le das en aceptar MNC le vas a colocar 15 le das en aceptar TIPO DE AUTENTICACIÓN no definido TIPO DE APN no definido PROTOCOLO DE APN le vas a colocar IP VERSION 6 y VERSION 4 luego en PROTOCOLO DE APN en ITINERANCIA le vas a colocar IP VERSION 4 luego cuando termines le vas a dar en la parte inferior donde dice MÁS le das en guardar y listo ya quedaría simplemente seleccionar la APN que acabas de crear para que de esta manera se pueda conectar con los servidores APN sin ningún tipo de problema y tú ¿cudiste configurar las APN de VITEL? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós